Quizás sean mis ojos o sea este aire que no me deja ver tras hilos de alambre Al hombre me hicieron libre en forma y fondo en cualquier bando Solo veo uniformes cortados por el mismo patrón Mudos, ciegos en cualquier dimensión Entre mi estación, en mi paramomental Señas del de arriba como un orden criminal Primo invernal, acércate por el margen Al raro lo miran mal, su plomo emerge Trazan tu figura con compás del mismo diámetro Gemelos te vigilan tras sus helicópteros Homónimos, a ser como el resto Confundo rastros, confundo rostros Mírate al espejo y dime qué es lo que tú ves Tu fiel reflejo o la sombra de tus líderes Uniformes, donde se mueven, donde se esconden Hacia la luz, transforma el orden Vean su ideal, la imagen y semejanza Signos y códigos, mi plan avanza Uniformes, donde se mueven, donde se esconden Hacia la luz, transforma el orden Vean su ideal, la imagen y semejanza Signos y códigos, mi plan avanza Soldados de una guerra que no existe Mi voz camina firme sobre picos de contraste Calzaste la horma de tu zapato Perdiste el respeto y te juntaste con un grato Transporto realidad a tu aparato En tono preto, dientes aprieto Hay miles de bocas y un plato Buscando algo que los pierda de vista Mi orgullo se contrae si mi moral se crispa Algunos se someten, otros se preguntan No habrá remedio si ruge la marabunta ¿Por qué lo que tengo que ver no me gusta? He visto a los clones con los míos a rastras Escoge dónde estar, ocupa tu lugar David contra Goliat, el cielo contra el mar Vigila bien tus pasos porque puede que te incendie Elijo lo que hago porque no obedezco a nadie Uniformes, donde se mueven, donde se esconden Hacia la luz, transforma el orden Vean su ideal, la imagen y semejanza Signos y códigos, mi plan avanza Uniformes, donde se mueven, donde se esconden Hacia la luz, transforma el orden Vigila en su ideal, la imagen y semejanza Signos y códigos, mi plan avanza